Estamos en el comedor, bendecido por Dios, de la comunidad de Antímano. Atienden a más de 95 personas, entre niños y personas adultas, todos los días. Estos niños que están ahorita, ellos van a clase, van y llevan algo que comer. Es una comunidad de Antímano, se llama en el sector Matapalo, y el comedor se llama Bendecido por Dios. Para El Pitazo, Griselda Acosta.